Si son Si Surf, en vuelta y media, 6 y cuarto de la tarde en la República Argentina. Carolina Saradouet, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Hola chicos, siempre una alegría. ¿Cómo andan? Trajiste un juego para después. Traje un juego para después. Me encanta, me encanta. Traje un juego para después. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, Carol. ¿Le fue bien el sábado? El sábado, fútbol o muerte, no nosotros, sino fútbol o muerte. Le fue muy bien, agotaron las entradas. Grande, gran re. Grande. Fue una verdadera fiesta, Carol. Una verdadera fiesta. Yo pienso que tienen que ir los 7. También pienso que tiene que haber un grupo humano esperándolos. Estás hablando de los Martín Fierro. Pienso que tiene que haber, y para mí Pablo González tiene todos los premios para hacer una carnecita o algo, ¿entendés? No entiendo. Ah, a la salida. Para mí hay que tener un grupo humano esperando. Vamos a cenar ahí. Vamos a tomar algo. Vamos a cenar ahí. Es el after después, donde vamos a tomar algo. Después vamos a tomar algún lugar. Claro. No me gusta que le pase la responsabilidad a Pablito. Para mí es un crack. Porque acá, acá, la que mejor cocina sos vos. Pero vamos a estar comidos. Bueno, pero nos prepara cosas dulces para el postre. Bueno, yo los espero. No, en ese tono. Es feriado el día siguiente. Los espero. Yo invito a columnistas a cenar y a ustedes los esperamos con la sobremesa. Ah, mirá vos. Eso termina de joda. Es lo que estamos buscando. Me parece un plan. ¿Quién hace buenos tragos? Para mí Nacho hace buenos tragos. Y te digo más, si le damos la tarea hoy, ya se pone a estudiar y llega óptimo. Me gusta Nacho Girón como candidato. Nacho va a ir a la entrega seguro. Ese es el tema. Nacho va a ir. Pero debes saber a dónde se va después. Pero Nacho sabe todo. Bueno, después vemos el after. Dale. Me parece que es un tema a conversar. Lo que estuvo tremendo fue el after de Ivan Reyes. ¿Qué hicieron? ¿Algo espectacular hicieron? Me imagino, ¿no? Sí. Cinco de la mañana. Preguntame cómo es desnudo cada uno de todos estos que te lo puedo decir. Unos muertos. Ah, sí. De compañero tengo unos muertos. Caminando por su hipacha. No, yo tuve. Nacho y yo tuvimos un casamiento, Nacho. Se vos y yo. Me hubiera ido más tarde. ¿Más que a las ocho de la mañana? Barbudo. ¿Después tuvieron un casamiento? Perdóname. Con tu mujer y tu hijo al teatro. Ellos se iban a volver a casa. Ah, hiciste de verdad la del feo. No, no. Les dije. Después. Esta fue la frase. No se llena un gran rex todo el dos días. Ey, Obli. Me parece que es algo para festejar. Y le dije a Inés. Digo, probablemente después nos vayamos de joda. Claro. Genial. Estábamos en dos autos. Hoy uno de esos autos ya no tiene estéreo. Ay, Obli. Culpable. La vida. La vida. La vida es así. Se lo cubren. El vidrio. El estéreo, no. Igual es barato un estéreo con pantalla hoy en día. Sí. Regalado. Regalado. Entonces tenía planeado. Pero acá los muertos. Dicen, mire. Yo tengo que ir a buscar a los pies. Hicieron taza, taza cada uno a su casa. Taza tacísima. No, no. Yo voy a mi casa a las cinco de la mañana. Ay, perdón, señor descontrol. Y Nacho Sosa también. Uy. Podrían haber ido más tarde al casamiento. Vente a hacer trencito. La verdad a mí me importaba más estar en el casamiento. Bueno. Ah, era un casamiento muy significativo para vos. Muy, muy significativo. Más o menos. No, no lo sé. No, desconozco la particularidad. Así que no lo sé. Una ex. Eso dijeron. No, no. Fueron era un casamiento. Se casó Juliana. Productora del teatro. Ah, creo que la conozco, Lugo. Alguna vez la habré visto. Y con Nacho, que también trabajaba en teatro, fuimos. Ah, no se casó con Nacho. Así que. No, lo que yo sepa, no. Mirá, así te hago un cálculo rápido. Después de Martin Fierro, Lafter, ¿sabes cómo es? No viene nadie. Yo te digo, voy a cocinar todo y no van a venir. Ahí tenés. Por eso no los invito. I see dead people. Por eso no los invito. I work with dead people. ¿De qué vas a hablar hoy, Carol? Hoy vamos a hablar de no tengo ganas de nada. Oh, qué bueno. Ah, está cerrando el sábado a la noche. Sáme. Yo no sabía. Si lo hubiera sabido, lo hubiera preparado. Sin depresión, digamos. No tengo ganas. No, no. El otro día estaba dando clase y alguien me preguntó algo parecido sobre el juego, sobre la ludopatía. Entonces, tracé una línea en el pizarrón y dije, ¿vieron esta línea? ¿De ahí para arriba? Ay, chicos. No, son dos adolescentes. Dos adolescentes. Miren que anticipo algunas. Pero vos haces una línea de tiza y decís, ¿vieron esta línea? Habla conmigo, Carol. Era marcador, Seba. Era marcador. ¿Qué pasó? Donde fui, no en la UBA, pero en la UNSAM. Entonces hice una línea y dije, de acá para arriba lo patológico. Nosotros vamos a ir de abajo. Entonces, del lado de abajo. Muy bien. No tengo ganas de nada, pero subclínico sería, ¿no? Excelente. Sin diagnóstico. Igual sabemos que las cosas que consideramos normales, muchas no lo son. No, no hay nada normal, lo dijo Foucault. Y siempre hay que decir, normal con comillas. ¿Cómo terminó Foucault? Foucault, Foucault. Se murió. Bueno, vamos, Carol. Vamos a los... Algunas de las palabras que se asocian con, no tengo ganas de hacer nada en el idioma español, tienen distinta connotación. Yo encontré FIACA, Vagancia, Proclastinar, que está muy de moda. La conocimos con voz esa palabra. Posponer. Y la última, que el que diga que no la escucha, por lo menos una vez por día, no miente, es que paja. Sí, total. Que paja. También se dice flojera en países hermanos. Pero ¿y dónde? En Perú se dice flojera. Y Chapulleta. En Honduras. Chapulleta nunca escuché. Todas indican formas distintas de decir que no tenés ganas, que eso que tenés que hacer no tenés ganas de hacerlo. No, que hay algo que no está pasando entre lo que tendrías que estar haciendo y lo que estás haciendo en este momento. Pueden estar las no ganas reales del momento y las no ganas de algo que te están invitando ya el domingo a la tarde y podés hoy ya saber que no vas a tener ganas. ¿No les pasa? No, sí, total, total. Por ahí después sí tenés ganas, pero hoy que te hablen de un plan el domingo. Yo les conté, tengo un familiar muy querido que una vez le invité a hacer algo y le conseguí una entrada y le dije tenés la entrada ya a tu nombre 15 días antes de que ocurra el evento. A los tres días ella me dice, che, no voy a ir porque estoy resfriada. Es sensacional. Y faltaban 12 días. Pero falta casi dos semanas para esto, pero no fue. ¿No fue? No, no fue, está resfriada. Bueno, yo en general a mí me pasa cuando tengo un plan, incluso un plan que me parece un planazo, 98% digo, no, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Cuando salgo del lugar donde estoy yendo a ese plan, digo, ah, mirá, qué bueno que arreglé, qué bueno que arreglé, qué bueno que arreglé y ahí me engancho. Pero todo ese día está atravesado por un, uy, ¿para qué si me levanto las sedes? ¿Cómo me dijiste con el cumple de Seba? Te lo dije. No me hagan sentir mal. Dale. Entonces, pensar estas palabras, lo que me llevó fue a ver cuáles son los matices que nos indican. Por ejemplo, la fiaca está asociada con lo perezoso, con el desgano, qué fiaca. Conojo gente que usa qué fiaca como, estamos acá y hace, ah, qué fiaca. Y qué fiaca, estamos conversando, estamos comiendo, no hay nada que aplique a fiaca. Pero hay algo como de qué fiaca, de como una especie de somnolencia. La vagancia tiene que ver con lo poco trabajador. Ahí tiene que ver con una mirada social que vamos a volver ahí, porque lo que aprendí yo con esta columna, chicos, es un montón. Procrastinar es diferir o aplazar, siempre dentro de los límites de lo posible. Si vos sabés que tenés que entregar un reporte en tu laburo o un algo en tu laburo y lo procrastinás, pero eso te puede costar el puesto de laburo, bueno, qué sé yo, hay márgenes de procrastinación. Ahora, ordenar el placar y qué sé yo, depende de vos, salvo que tengas, no sé, un problemón. Porque a veces decís antes del viernes lo tengo que hacer y si no lo hacés antes del viernes no pasa nada. No, no pasa nada. Vos te ponés fechas. Claro, porque no dependés de nadie. Ahora, ¿qué pasa cuando sí depende? Bueno, posponer algo, procrastinar es algo... Digamos, por eso cuando busqué procrastinar y posponer estaban parecidos, porque en las dos medio que lo tenés que hacer igual en algún momento. Uy, estoy procrastinando renovar el registro, se te va a vencer. Estoy procrastinando el informe, se te va a vencer. Pero procrastinar, digo, con diferencia con posponer, en diferencia con posponer, no es también llenarte de pelotudeces para posponer y posponer es simplemente posponerlo. Sí, exacto. Procrastinar es poner, no, pero es del conjunto de actividades que tenés, ubicar esta que tenés acá, que estoy imaginariamente marcando, al final. Y posponer es llevarla directamente. Pero son dos mecanismos idénticos, tenés razón. No, yo dije que eran distintos. No, son mecanismos idénticos, pero tenés razón que el funcionamiento, uno es el conjunto y otro es la unidad. Y el último, que lo encontré definido, ya que estuvimos trabajando estas últimas semanas con el vocabulario, me da paja, está como pereza. Está como aburrimiento o pereza. O sea, me da paja. Me da un poco de pudor decir abiertamente, o sea, lo puedo decir, no lo digo en una clase, o sea, no sé ustedes si lo usan cotidianamente, lo usan cotidianamente. No, yo no. No, yo tampoco, pero sintetiza un estado de... Entonces, el factor común es que no tenés ganas, que no tenés interés. Y hay algo de que no estás haciendo lo que se espera de vos en un momento específico. Che, cambiaste... Yo no lo hago, porque no lo hago. Pero cambiaste la ropa de verano-invierno, no. Pero todavía tenés las mallas a mano. Bueno, qué sé yo. No pasa nada. Pero, chicos, no voy a repetir lo que dice todo el mundo sobre... Sino que encontré un libro que estuve leyendo la semana pasada, que fue tipo, ¡epa! Acá hay algo distinto. No sé si está bien, pero vamos a explorar una nueva hipótesis. El doctor Devon Price... Devon, sí. Psicólogo, norteamericano. Publicó un libro que se llama La pereza no existe. En realidad la palabra es laziness. Está traducido como perezo-vagancia. Dice que no existe. Es un libro de 2021, publicado por Simon & Schuster. Y él lo que dice es que todo lo que se dice, todo lo que se dice de la vagancia, de la pereza, de la proclamación, de todo eso, está asociado con tres presupuestos que son falsos. A ver... Tres presupuestos falsos. El primero es que tu valor se mide en tu productividad. Se los digo, me lo digo. Esta idea de todo lo que hago habla de quién soy, y en realidad vos sos más allá de lo que hacés. ¿Me siguen? O sea, entonces él dice, no tiene que ver con cuánto hacés, qué sos. Pero hay una idea de que, bueno, tu productividad es como tu valor de cambio. La segunda es que... Un poco sí. Un poco sí, un poco no. No, no todo, pero un poco sos lo que hacés. Si vivís en esta sociedad, un poco te hay que aceptar que sos lo que hacés. Pero piensen que estamos hablando de sos lo que hacés en términos de tu productividad. No, está bien. No solamente si sos buen amigo, buen padre. No, por supuesto. Y no es solo eso, claramente. Y está lejos de ser eso, pero un poco también sos lo que hacés. Y no solo en términos de productividad, sino en términos de vínculos, por ejemplo. Eso ni hablar. Lo que él está tratando de decir es... Él va directo a eso. Cuando se habla de procrastinar, posponer, pereza, todo respecto al mundo del trabajo, de la productividad... De hecho, hay un capítulo que está muy bien del libro, que es como... Ya viste la película, ya viste la película, esta cosa del... Lo hablamos en alguna columna del FOMO, que es el miedo de quedarte afuera. Que a la vez es una manera de ser productivo, como la vi, la vi, la vi, la vi, la vi. Como esta cosa de la urgencia de estar al día. Que es imposible estar al día en todo. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo igual me angustio, ¿eh? Me angustio porque me siento como que me quedo atrasada, me quedo atrasada, pero bueno, qué sé yo. El segundo es que no podés confiar en tus sentimientos o tus límites. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algo de lo que vos pensás de vos mismo y de lo que vos pensás que podés hacer y de lo que no, que está distorsionado. Que vos no sos la mejor persona para autoevaluarte. Si lo estás haciendo bien o no. Por ejemplo, yo en general, llegan los viernes, no sé si ustedes no hacen un balance de la semana. No. Ah, ¿yo viernes tipo ocho y media? ¿De qué? De la noche. Oche, hay un momento en el que, ¿en serio no hacen? Pará, pará, contaron, contaron un poquito más de esa rutina. Ojo que tal vez la rana sos bocas, ¿no? Para mí se cae de madura una encuesta ya. Sí, ya. ¿Hacés balance de tu semana los viernes? ¿Los viernes? No, vamos a flexibilizarlo. ¿Hacés balance de tu semana? Yo pensé que, o sea, yo hago esto, le voy a contar lo que hago para que no parezca tan raro. Siempre, a veces, casi nunca, nunca. Mirá, te damos varias opciones. Adelante, Carmen. No, yo lo que hago los viernes es una evaluación de lo que tenía pendiente de la semana, cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos que tenía, y después, qué quedó pendiente y cómo me siento con lo pendiente. Por ejemplo, había algo que no salió y me frustro un montón. ¿Pero parte de un ejercicio de terapia que quedó? ¿Fue una joda de tu terapia que quedó? No, nunca me dieron ejercicios. La semana pasada, ¿qué tal te fue? Bueno, venía de dos semanas que mi evaluación daba re mal. ¿Lo anotás o es psicológica? No, no, pero ni siquiera es algo objetivo. De hecho, estaba una vez en un cumpleaños, esto es verdad, en un viernes a la noche, y de golpe como que estoy presente, pero me ausento. Y yo digo, es un momento, estoy repasando la semana. Y como que nadie me dijo, como que la repaso. ¿Ustedes no repasan la semana de verdad? El viernes, el viernes no sé qué dice el miércoles. No, pero yo voy repasando, como bueno, tenemos que entregar esto, lo entregamos, se hizo esto, vamos a llegar con esto, la traducción llegó de esto, esto, lo otro. Qué lástima que no pudimos cerrar tal cosa. Maneja equipo. A fin de año, cuando quiero hacer mi revisión del año, me digo que llego hasta octubre y ya no me acuerdo más nada. Y octubre es un montón. Octubre es un montón igual. Son diez meses. No, octubre es de abajo para arriba. Te estoy diciendo en diciembre. Ah, hasta que estuve para atrás. Ahí para atrás y digo, a ver cómo me fui. Último trimestre. Y más de octubre, ¿qué pasó? No sé. Último trimestre. El tercer presupuesto es que siempre hay algo más que podrías estar haciendo. Eso es verdad. Hay una sombra, un fantasma ahí. Entonces, el valor es la productividad. Estamos discutiéndolo. No podés confiar en tus sentimientos o en tus límites con la autoevaluación. Y siempre hay algo más que podrías estar haciendo. Entonces, les voy a contar que me costó muchísimo encontrar recomendaciones. Un poco es mentira porque algunas ya las había leído. Pero me costó muchísimo porque cada vez que pones actividades no productivas, te pones potencia tu productividad. Como que no hay manera de salir de los algoritmos que te proponen la productividad. Busqué podcast, busqué de todas cosas como una especie de reivindicación. Bueno, no encontré. No encontré. Entonces, fui a la literatura donde nunca, 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 nunca te falla. Y encontré algunas recomendaciones que no estoy diciendo que discutamos la productividad. Soy una persona que trata de ser muy productiva todo el tiempo. Pero sí me parece que hacer una pausa y pensar cómo van, pará. Estoy pasada de rosca. ¿Qué tanto de productividad o qué tanto de rendir, rendir, rendir me pasa? El primer libro es un clasiquísimo, clasiquísimo. No sé si lo leyeron. La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Publicado póstumamente en 1980. La madre estuvo muchos, muchos años tratando de que le acepten el manuscrito. Lo aceptaron. Es un personaje de Ignatius Rayleigh que odia trabajar. Y él está escribiendo todo el tiempo un mundo mejor, un mundo que él quiere, que sueña, que piensa. Pero las cosas que tiene que hacer para poder soñar eso, tiene unos trabajos horrendos. Yo cada vez que veo un carrito de Panchos me acuerdo de ese libro. Quien lo leyó me va a entender. Pero hay algo de, es un libro muy demandante para leer porque es como una especie de, una catarata de pensamientos. Es denso. Cada tanto se vuelve a poner de moda, ¿no? Hay como tandas, hay como tandas. Yo siempre recomiendo leerlo mechado con otro. Hay libros que los recomiendo solos. Este para mí se lee con otro al lado, que es como un libro más fácil, un libro... Dale, Carlos, que se metan en ese y ya está. No, bueno, pero a veces te frustrás. Para mí, si lo dejaste dos días, no volvés. Claro. No, para... No, si volvés. Cuanto más lees, más lees. No te olvides. Bueno, La Conjura de los Neces. La Conjura de los Neces es la primera. Es una apuesta en cuestión de... Che, el trabajo... No sé si yo quiero trabajar. No sé este mundo. No sé. La pregunta por el no sé. Y me parece bien. Y el segundo, bueno, no sé. Es uno de mis libros, cuentos. En realidad es una especie de Nouvelle, pues es un poco más largo que un cuento. De Melville, publicó en 1856. Bartleby, el escribiente, un copista que... Su frase más famosa es... Preferiría no hacerlo. Pero entonces empieza a preferir no hacer cosas hasta que van a demoler el edificio y él sigue diciendo, te vas a mudar, preferiría no hacerlo. Y hay algo ahí de, digamos, preferiría no hacerlo. Tensa el discurso, tensa la situación y a la vez no hay una salida discursiva para eso porque él no está diciendo ni sí ni no, pero a la vez está diciendo sí y no a la vez, que es yo vengo a trabajar, yo quiero... Lo cambian de oficina, hay un problema, vuelve. Lo cambian de lugar, preferiría no hacerlo. Entonces hay algo de la obstinación que es a la vez una especie de tensión respecto de su productividad, su lugar en ese buffet o en esa empresa de abogados, etcétera, que me parece que es una buena puerta de entrada, a diferencia del libro La conjura de los necios, es muy cortito, está ya en dominio público, así que lo pueden bajar en PDF legalmente por todos lados. Hay muchas traducciones, busquen una que les guste o barren cualquiera que van a estar bien. Es un libro muy revisado y está hermoso. En tercer lugar, un personaje que conocemos todos, que también tiene esta matriz, no sé si lo reflexiona, pero lo piensa, que es Homero Simpson. Homero Simpson tiene una relación con el trabajo totalmente displicente, todo el tiempo trata de hacer lo mínimo indispensable, no tiene objetivos de productividad, no tiene grandes espacios más que la alegría de ir a lo de Moe a tomarse unas birras con los amigos, que no es menor, no me parece mal, pero hay algo ahí de una falta de deseo respecto de... Pero la sociedad lo ve como equivocado a él, ¿no? Por eso está como medio estigmatizado y a la vez es un antihéroe total, pero es alguien que, digamos, no se hace estas preguntas... Además es egoísta, mal padre, digamos. El estigma no solo pasa por la cerveza en lo de Moe. Por supuesto, pero es un perfil... Fascista, fascista. Pero es un perfil de época. Todo lo que vos decís compone un perfil de época. Pero lo raro es que esta cosa de, bueno, trabajo en la planta nuclear, me esfuerzo, avanzo, no sé qué. Él sabe que se va a quedar ahí, que no va a avanzar, no hace nunca un curso, no estudia nunca nada, salvo cuando renuncia, que quiere estudiar mercadotecnia, ese capítulo tan espectacular. ¿Lo vieron? Que compra un mercadotecnia avanzada, lo tira, pero no lo entiende. Bueno, no importa. Y el otro espacio donde encontré recomendaciones es en la música. En la música. Traje cuatro temas, uno de los cuales es el primero que se me vino a la cabeza cuando pienso en la no productividad, que es los decadentes, la guitarra, que es una especie de oda al no quiero laburar, no quiero ir a estudiar, no quiero tocar la guitarra todo el día. Y hay algo ahí que se hizo medio himno, más allá de la literalidad de la letra. Hay algo ahí que es como, bueno, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Todos los mandatos no me atraviesan, ¿no? Pero tengo un problema difícil de solución. Sí. Cambiamos rápidamente de registro, pasamos a, bueno, uno de los mayores, mejores cantantes para mí, del siglo XX, que es Chico Buarque. Esta canción se llama Vai Trabaliar, Vagabundo, que es una especie de sátira respecto de, bueno, trabajaste, morís, como que no hay mucho, y te morís, y la mujer que tenés busca otro tipo y tiene otros hijos, como una especie de cosa cíclica, medio apocalíptica, con un ritmo hermoso. ¿No pensás que te está diciendo eso? Bien, bien de brasileros. Y me gusta algo de la alegría. La historia triste con... De la alegría. Sí. Después tenemos una canción de Oasis, que se llama The Importance of Being Idle. Idle es una palabra hermosa en inglés, que es estar libre, pero libre no de libertad, de tipo libertad, sino idles no ser nada. Cuando el teléfono, ¿vieron cuando levantábamos el teléfono? Sí. Había tono, se decía Idle, que estaba disponible. Bien. ¿No? Bueno, esta canción habla también un poco de, bueno, no quiero estar todo el tiempo haciendo cosas, está bien no hacer nada, y este tiempo no me está satisfaciendo. Bien. Hay una pregunta por él, esto no me copa. ¿La escucharon alguna vez? Sí. La última, la última que traje para compartir con ustedes, es uno de mis favoritos del Cuarteto de Nos, que se llama Mario Neta, que también hay algo ahí de Dale son las siete, Marioneta levantate, es una canción hermosa, y también hace una especie de revisión sobre cuáles son los mandatos, qué tenemos que hacer, levantate, dormir, qué día. Es una canción muy linda, me superpongo a la canción, porque la podemos escuchar en The Mint, mientras tanto. Para volver un poco al comienzo de la columna, que es, ¿qué pasa con todas estas palabras? ¿Qué nos pasa con toda esta idea de, bueno, no me traigas un vago, no seas vago, ponete a hacer, si no haces no sos nada, no hace cosas. En Estados Unidos están terminando las clases, y está lleno de videos en las redes sociales sobre los pibes que hacen 47 actividades extracurriculares para entrar en una buena universidad, llegan todos quemados, arruinados del nivel de demanda de productividad, y de debería estar haciendo algo, hace algo, hace algo, hace algo. Entonces me parece que el libro que les comenté muy brevemente sobre la pereza no existe, sino que hay una expectativa de productividad y de cosas que tenemos que hacer, que es tan enorme, que no llegamos nunca, es como una especie de vas nadando y se va alargando, extendiendo el horizonte, y no llegas nunca, que en realidad lo que él dice es, son formas de ver las cosas, que el mundo podría haber sido de otra manera, y que el nivel de exigencia cada vez es mayor, entonces la sensación de no alcanzo nunca, cada vez es también mayor. Entonces plantear esta pregunta, me parece que bueno, por lo menos dejamos ahí un signito de pregunta, y si no, por lo menos tienen cuatro temas, dos libros, y un personaje para revisar. ¿Y puedo recomendar una película también? Obvio. La Fiaca, por supuesto. La Fiaca. Miren La Fiaca. No sé si estará en alguna plataforma, en YouTube es probable. Tal vez está, alguna sé. Y hay una encuesta todavía, le quedan seis minutos, ¿hacés balance de tu semana? Porque Caro Dueck, todos los viernes a las 20.30, hace balance de la semana. Este viernes a las 20.30, pensen en Carolina Dueck, que va a estar balanceando la semana, puede armar un grupo, perdón, puede armar un grupo, ella, y balancear todos juntos la semana. Van a ser siete. Hola. Hola, hago todos los viernes un balance de mi semana, y reviso mi calendario, de la semana, si hice todo lo que me anoté para hacer, y todos los pendientes, y los que no terminé, me los anoto para la semana siguiente. ¡Ay, lo mismo! Hacemos antes, como programa. El viernes lo hacemos, 20.30 estamos fuera del aire, y lo hacemos antes. Dale. Yo no sé si tenía objetivos. Bueno, el viernes lo vemos. Como programa. 23 minutos para las 7 de la tarde, en la República Argentina.